Personas pues de alguna forma tienen que ser juzgadas, pues como se hicieron de ella lo que quisieron, así que no vengan ahora con estas tonterías. Hace unos días se dio una nueva resolución sobre el caso de Kate del Castillo, ahora es su padre el actor Eric del Castillo, quien aseguró que su hija efectivamente ha sido buscada por la política durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Como buen papá, él defiende a Kate del Castillo, mencionando que a pesar de que sus licenciados ya están trabajando en el caso, él no se quiere meter en estos temas de política. Pero de que fue víctima, por supuesto que fue víctima, y todo México lo sabe, así que no... El primer actor detalló que durante la entrevista que le realizó Sean Penn a Guzmán, en compañía de Kate del Castillo, la cual fue publicada a través de la revista Rolling Stone, hizo que se iniciara una investigación sobre la actriz. Eric también destacó que a esa entrevista fueron cuatro personas, pero que solamente señalaron a Kate, solo por el hecho de ser mujer. Que no me quiero meter, pero que lastimaron a mi hija, claro que la lastimaron, de eso no cabe duda. Acerca de la situación legal que está viviendo su hija, Castillo puntualizó que los abogados de Kate ni siquiera tienen acceso a la carpeta de investigación, que se abrió en su contra. Sin embargo, Eric del Castillo mencionó que su hija no tenía por qué preocuparse. Ella ha venido dos, tres veces. No hay necesidad de ampararse, ya no hay nada contra ella. Recordemos que fue en enero del 2016 cuando se llevó a cabo esta reunión. En esta estuvieron Kate del Castillo, Sean Penn y Guzmán. La entrevista que realizaron la publicaron en Rolling Stone, inmediatamente cuando se dio a conocer la Procuraduría General de la República. Ahora la Fiscalía General de la República inició una investigación en contra de la actriz, asegurando que supuestamente ella tenía operaciones de procedencia ilícita. Incluso dentro de la investigación aseguraron que Kate fue citada a declarar como testigo. Esto debido a que ella fue la intercesora para que Sean entrevistara a Guzmán. El encuentro se llevó a cabo en octubre del 2015 y el gobierno obtuvo parte de la comunicación que tuvo Kate con Guzmán. Para el año 2017, Kate estaba demandando a la PGR, esto por presunto seguimiento, y afectación a sus derechos cuando la estaban investigando. A través de varios medios de comunicación y redes sociales, Kate del Castillo aseguró que debido a esa investigación ella perdió muchísimos proyectos. Obviamente nadie la quería contratar por estar involucrada en este gigantesco escándalo. Además de sentirse así, Kate del Castillo se fue a Estados Unidos por su cuenta propia, y externó que se había montado un juicio mediático en su contra. Cuando ella regresó a México en el 2018, hizo pública todas estas declaraciones. En uno de sus primeros comunicados, Kate del Castillo aseguró, El Estado mexicano me siguió, y me señaló por mi condición de mujer y figura pública, y por ser una crítica del gobierno de Peña Nieto, o por entrevistar a este hombre, o exhibir a las autoridades. Si no le quiero reconocer eso, eso es cosa legal. Ay, no me meto, hijita. Aproximadamente han pasado más de 26 meses desde que la actriz regresó a México, pero esto no ha sido nada sencillo. En pocas palabras, lo que Kate del Castillo está buscando es que se repare el malestar moral y material que padeció por este supuesto seguimiento. Ella está pidiendo aproximadamente 60 millones de dólares como compensación, ya que esta cantidad supuestamente es lo que ella debió de ganar en todo este tiempo, y que debido a la investigación no lo pudo ganar. No obstante, recientemente pudimos ver que la FGR rechazó el darle la calidad de afectada a Kate del Castillo, por lo que la actriz promovió un amparo, asegurando que la Subprocuraduría Especializada de Investigación ha sido omisa en reconocerla y otorgarle la calidad de afectada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.